Agentes hemostáticos, torniquetes y pinzas quirúrgicas. El siguiente apartado es el de apoyo a la evacuación de los heridos en lugares difíciles. Tenemos, contamos con tablas rígidas de inmovilización con inmovilizadores cefálicos, la araña inmovilizadora corporal, collarines rígidos y de espuma, vendas de fibra de vidrio y férulas instables. Por favor.